¿Llegaron al lado oculto de la luna? ¿Qué hay allí? China ha hecho historia logrando alunizar en el lado oscuro de la luna. Descubre por qué esta cara es tan diferente a la que conocemos y los planes científicos que tienen. Primera imagen tomada por la sonda Change. 4. En el alunizaje, Administración Nacional en el Espacio de China, AP. El lado oscuro de la luna es el hemisferio lunar que nunca logramos ver desde el planeta Tierra. 5. Esto ocurre por una simple razón. Nuestro satélite natural realiza simultáneamente un movimiento de rotación sobre su propio eje y un movimiento de traslación alrededor de la Tierra. Ambos movimientos son sincrónicos y con una duración aproximada de 28 días. Por lo tanto, la luna siempre nos muestra la misma cara. La porción desconocida que nunca nos muestra suele ser llamada la cara oscura de la luna. Ese concepto es erróneo. Porque el Sol sí la ilumina, solo que nosotros con los pies en la Tierra no alcanzamos a ver nunca. Por eso, la referencia correcta es la cara oculta. La sonda Chang'e-4 fue lanzada el 8 de diciembre del 2018 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites Seashank en la provincia de Sichuan y alunizó con éxito en el cráter von Karman de 186 kilómetros de diámetro situado en la cuenca Aitken en el Polo Sur el 3 de enero de 2019 a las 10 y 26 horario de China. Según informó la Administración Nacional en el Espacio de China, CNSA, por sus siglas en inglés, las dos caras de la luna, los científicos suponen que la luna se originó tras el impacto de un enorme objeto contra la primitiva Tierra hace miles de millones de años atrás, dejando dos cuerpos celestes por separado, girando alrededor del Sol. La luna, recién creada, y la Tierra mantenían en este momento su superficie a muy elevadas temperaturas, pero como nuestro satélite natural es 3,6 veces más pequeño que la Tierra, se enfrió más rápido, aunque no lo hizo de manera uniforme, izquierda, imagen de la cara de la luna que conocemos, derecha, el lado oculto de la luna. El hemisferio que está enfrentando hacia la Tierra se mantuvo caliente durante más tiempo, irradiado por el calor que producía nuestro planeta mientras que era impactado por sucesivos meteoritos que rompieron la corteza, liberando grandes lagos de lava basáltica, roca ígnea volcánica, que formaron los llamados mares lunares. Esas manchas oscuras que logramos detectar a simple vista una noche de luna llena, la cara de la luna que nunca se enfrenta a nuestro planeta, logró enfriarse antes, y como resultado su corteza es mucho más gruesa. Además, carece de mares lunares, porque los impactos de meteoritos no derraman basalto, posee valles, cráteres y montañas en su lado oscuro. En el año 1959, la nave espacial soviética Luna 3, transmitió por primera vez imágenes de la cara oculta de la luna. Ahora, la sonda Change E4 envió nuevas fotos y planea realizar diversas investigaciones sobre superficie en esta misión. Los objetivos de la misión pionera. Un vehículo de exploración empezaron a recorrer este paisaje lunar con seis ruedas, y dotado de una cámara panorámica, un radar y un espectrómetro de imágenes infrarrojas. La nave espacial también posee cámaras y un espectro de baja frecuencia. El espectrómetro lleva además a bordo huevos de gusano de seda, semillas de algunos vegetales y flores, para observar la germinación en condiciones de baja gravedad. Analizarán la composición del terreno y el relieve de la zona, lo que podría dar pistas sobre los orígenes y evolución de nuestro satélite natural, nuestro propio planeta y todo el sistema solar. Transmitiría hacia la Tierra los datos rebasados a través del satélite. Kei Yao, que sirve de enlace, ya que la sonda no puede hacerlo directamente porque la propia masa de la luna se lo impide. China, en la carrera espacial, se ha abierto un nuevo capítulo en la exploración lunar por parte del hombre, dijo la agencia espacial China en un comunicado. El programa espacial chino ha logrado enormes progresos en la última década, y si es sin duda un nuevo y poderoso actor en la carrera espacial, se dio a conocer que, en 2022, planean tener su propia estación espacial internacional, y además enviar una misión tripulada a la luna en 2030. Este es el año de la luna. Se cumplen 50 años de la misión tripulada Apolo 11 de la NASA. En aquella oportunidad, el ser humano, con Neil Armstrong como protagonista, pisó por primera vez la superficie del satélite, en julio de 1969. stirre la fuente en la luna en 20 세 Gracias por ver el video.